Es tarde ya y me miras finamente Te convivía argumentar, nunca y nunca cambiarás En mi rostro la vergüenza está presente Que te puedo contestar, si no trae mi falla Y al herirte he comprendido que se siente Esperar que sea una estrella, y que se convierta en fugaz Te propongo nuevamente no perdones Por regalos nuestra estrella en soledad Tu tienes que entender, que el hombre casi siempre Es inseguro, inmaduro, y lo hace grande solo una mujer Si por casualidad, tu intentas que cambiemos Nuestro mundo te aseguro, que la arena siempre retorna al mar Así será, ternura y paz, amor total Es lo que entrega solo una mujer Tú sabes, tú ha pasado tantas veces Que en palabras nada más, nunca te atreves a confiar Te digo más, hoy me siento diferente Y al herirte comprendido que se siente Que es la luz de una estrella, y que se convierta en fugaz Te propongo nuevamente no perdones Por regalos nuestra estrella en soledad Tú tienes que entender, que el hombre casi siempre Es inseguro, inmaduro, y lo hace grande solo una mujer Si por casualidad, tú intentas que cambiemos Si por casualidad, tú intentas que cambiemos Nuestro mundo te aseguro, que la arena siempre retorna al mar Así será, me encontrarás, perdonarás Es lo que entrega solo una mujer Tú tienes que entender, que nunca quise engañarte Pero tú sabes muy bien, que el hombre casi siempre Mucha aventura y no piensa nada más que en el placer Tú tienes que entender, que se vuelven amores Es decir, comete errores, que el hombre casi siempre Trata de ser fuerte, y aunque no pierda vuelve a caer Vuelve a caer Siempre ha pasado mil veces, y que tú no lo mereces Es inseguro, es inmaduro, y lo hace grande solo una mujer Por favor, enrique Tienes que entender, que tal vez puedo cambiar Que el hombre casi siempre Que la culpa no jamás, por mí tú vas a llorar Tienes que entender, que solo es sincero Cuando digo que te quiero Toda feita sin siempre Que el hombre seguro que esto no va a pasarte de nuevo Tienes que entender, que a ti no va a pasar